Estás tratando de resumir los aspectos en los que tú has hecho un análisis que conceptualizan al modelo bolivariano. Así es, así es. Y el doctor Massa hacía las cuentas de que abajo de 70 dólares el barril, el modelo colapsa. Pero dejémoslo ahí. Vamos a una cosa más. Ella nos hablaba de que en toda Latinoamérica compartimos la lucha contra el imperio. Y esa es una gran contradicción en el discurso político a lo interno y a lo externo, por una sola razón. O sea, comparte Latinoamérica esta visión y es lo que quiero, extender un poquito la influencia de Venezuela al continente. Probablemente en algunos segmentos, pero figúrate tú, ¿cómo es posible que él se haya convertido verbalmente en el principal enemigo de los Estados Unidos? Y digo verbalmente porque es su principal socio comercial. 60% de las exportaciones de Venezuela al mundo van a Estados Unidos y 27% de las importaciones vienen de los Estados Unidos. Y todo lo demás está en el 6 y en el 7%. China ni siquiera les compra nada, solo les vende. Colombia está en el 6 y Italia en el 5.8%. Entonces, el verdadero socio estratégico de Venezuela es los Estados Unidos y a ese es al que le pegas. De pronto le sale rentable. Pero bueno, tú decías Latinoamérica y yo vuelvo a repetir lo que dije al principio. ¿Qué le rescatamos al gobierno de Hugo Chávez Frías? Una cosa, la visualización del problema social. ¿Qué hizo Latinoamérica con el problema social? Desarrolló los programas de cohesión social, por ejemplo, tan exitosos en el Brasil. En donde tienes grandes estamentos saliendo en una generación de la miseria y la pobreza y pasando a clases medias bajas y medias medias. Y luego reciclando nueva gente para que entre al programa. Igual lo está haciendo Chile. Pero no lo hacen como un subsidio eterno. Lo hacen, tú entras al programa, eres adiestrado para una tarea y luego subsiste tú por tu propio estímulo y dedicado a una tarea específica. Esa es libertad. Esa es democracia funcional. Ellos hablan de democracia porque se ejerce el voto. El voto es un elemento del protocolo democrático y habría que poner en tela de juicio si todas las leyes que modificó Chávez no eran precisamente para evitar que la oposición pudiera llegar al poder. ¿Cómo te explicas tú que la oposición saca más votos precisamente en esas legislativas que tú decías, pero saca menos diputados? ¿En qué parte del mundo se da eso? Y es porque hay una modificación en las leyes que le ponen un peso específico a favor del gobierno y a favor de la continuidad. Ahora, yo quiero hablar, por ejemplo, la imagen de un país, digamos, está también con la estatura de su líder. Y yo creo que en muchos momentos el presidente Chávez ha tomado iniciativas que han repercutido internacionalmente. Por ejemplo, en este caso muchos países se han abstenido de presentar una posición frente a Gaddafi en el tema libio. Y Chávez ha intentado mediar, pero ha intentado incluso defender o ha defendido la situación de Gaddafi. ¿Esto cómo lo ves fuera del contexto de Venezuela? De las 192 naciones en ONU que pidieron la sanción a Libia por violación de derechos humanos y genocidio, tres naciones se opusieron, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y si ese es un liderazgo consonante con la democracia, yo no entiendo ese liderazgo. Pero en este sentido, realmente, ¿cómo puede repercutir para la imagen, digo yo, continental del presidente Hugo Chávez, su afiliación o no, digamos, el respaldo o no al gobierno de Gaddafi? Bueno, yo creo que es un costo político muy alto para él, porque no puede estar respaldando a un individuo que está asesinando a su pueblo. Aunque lo nieguen el gobierno libio. Hay asesinato, hay una agresión contra un clamor popular en Libia por la democracia, por la apertura y por el fin de la dictadura. ¿Existe tal cosa como socialismo del siglo XXI, Julio? En la mente de Chávez y sus seguidores. Pero, digamos, como modelo, no quiero meter a nadie en el mismo saco, pero en otros países latinoamericanos, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, digamos, hay similitudes que puede decir que hay un modelo de socialismo del siglo XXI que tiene características comunes en algunos países de la región o no. Vuelvo y repito, cuando te regalan 100 mil barriles diarios de petróleo, cualquier sistema y cualquier modelo puede subsistir. Pero mira lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo. Y vuelvo y repito, todo mundo le puso atención al tema social y se está resolviendo poco a poco, de buena manera y de conformidad con los consensos, que es lo que siempre se debe buscar en una democracia abierta y moderna. Nos queda simplemente ya el último minuto, como siempre, la reflexión final, última palabra de nuestro invitado por esta hora a nuestra audiencia, Julio. Bueno, ciertamente creo que Latinoamérica debe comprometerse profundamente con su proceso democratizador. Lo han hecho magníficamente bien, nos ha costado mucho. En mi país, 25 años de democracia, con muchos problemas, pero con saldos muy positivos en muchos aspectos. Y así, en El Salvador, en Nicaragua, con grandes dificultades, Honduras terminándose de estabilizar, el mensaje es, vale la pena el ensayo democrático en libertad. Vale la pena incluso decir que cuando mencionas en mi país te refieres a Guatemala, que por cierto ha recibido y seguirá recibiendo mucha atención en este espacio porque es año electoral. Y creo que el tema de la integración centroamericana es un tema que debe venir a la mesa de tapete de discusión continental y es por eso que estaremos dándole seguimiento. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias, Julio. A ustedes, gracias por la sintonía, gracias por sus mensajes, críticas, comentarios, lo que sea, en las redes sociales. Son todos bienvenidos. No sé si podré dormir hoy con todo lo que me han dicho en el Twitter, pero no importa. Ahí vivimos. Para eso hacemos periodismo.